Esta mañana seguía un poco la transmisión desde Roma de este acontecimiento que es histórico en la Iglesia, el Sínodo de la Sinodalidad, se llama. Y quería inspirarme un poquito en las palabras del Papa, ¿verdad? Que menos, además siendo argentino, para transmitirle lo que él mismo quería compartir con todo el mundo en esta fecha histórica, sinodalidad viene de escucha, de caminar juntos, de ir haciendo un proceso como Iglesia en el que vamos descubriendo lo fundamental de nuestra fe. Y providencialmente ocurre que este domingo, mientras se cierra esta primera etapa del Sínodo, se nos habla de lo que es fundamental en nuestra fe, que es lo que resume toda la ley y los profetas, dice la misma palabra. El amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, fíjense, con toda la mente, con toda la fuerza, y el amor al prójimo. Y el Papa lo resumía en estas dos palabras. Son necesarias la adoración y el servicio para poder vivir este doble mandamiento que sintetiza lo fundamental de nuestra fe. La adoración es algo que hemos dejado de hacer muchas veces en nuestras comunidades. Y por ahí hay una frase que dice que el hombre nunca es tan hombre como cuando está de rodillas delante de su Creador. Yo he tenido la experiencia de tener adoración perpetua en una parroquia de Argentina. Había 440 adoradores que ofrecieron su tiempo para hacer guardia frente al Santísimo. Y sobre todo de noche, cuando los sagrarios están abandonados, porque las iglesias se cierran, ellos estaban ahí haciendo adoración. Y soy testigo de cuántas familias reconstruidas, cuántos jóvenes que de noche deambulaban por la parroquia, por la zona, viniendo de sus fiestas y cosas, y veían este lugar en pleno invierno, abierto, acogedor, calentito, y pasaron ahí adentro y experimentaron la presencia de Dios. Y así como venían de sus fiestas, se quedaban ahí y algo recibían de parte de Dios. Tenemos que volver a esta actitud de la adoración, porque sin adoración lo que queda es la idolatría. Es el pecado que Dios condenaba al pueblo de Israel en toda su historia, en el Antiguo Testamento, cada vez que ponía otro Dios en lugar de él. Y esto es muy fácil de hacer, la idolatría. Es muy fácil. A veces idolatramos a nuestros mismos seres queridos, a nuestra familia. A veces decimos, la familia es lo primero. Sí, es lo más importante, pero lo primero es Dios. Y podemos caer en la tentación de amar en nuestras familias, por ejemplo, a mi hijo, a mi hija, a mi mujer, a mi marido, al ideal que yo tengo de ellos, sin amarlos a ellos. Porque convengamos que el amor humano es difícil. Hay que aceptarse, hay que morir al otro para permitirle al otro ser como es, sin quererlo cambiar. Ese es el verdadero amor. Aceptar al otro en su dimensión, incluso hasta en sus miserias, es difícil esto. Pero fíjense que Dios nos amó así, porque nos amó aún siendo pecadores. Dios no nos puso condiciones para ser sus hijos. Él tomó al hombre así, caído por el pecado, en Adán y Eva, y lo redimió con la sangre de su hijo. Por eso esto se descubre, este quicio, verdadero fundamento de nuestra fe, se descubre en la adoración. Cuando reconocemos que Él merece toda adoración, toda gloria, toda alabanza. Es verdad que vivimos un tiempo en que no nos alabamos ni entre nosotros. No nos reconocemos ni las cosas buenas que hacemos entre nosotros. Es más fácil hablar mal del otro que bien. Y con Dios nos pasa lo mismo. A veces hasta lo juzgamos a Dios por lo que hace, por lo que permite. ¿Y dónde estaba Dios? Qué tupel nuestro de poner en tela de juicio lo que Dios permite. Nos falta ese grado de humildad para decir, bueno, Dios es más grande que yo, Él debe saber lo que hace, ¿no? Como decía mi abuelita la andaluza, Dios sabe lo que hace mi hijo. Y cuando se moría alguien muy joven, mi abuelita decía, de algo lo habrá libro al Señor. Esa sabiduría de nuestros viejos, de nuestros ancianos, esa sabiduría de conunción de fe, nacida de la adoración a Dios y no al ego humano. Hoy en día, todo lo referimos a nosotros, lo que el Papa habla de la autoreferencialidad. Y ahí nos morimos, ahí nos quedamos, porque nosotros somos finitos, somos débiles y somos pecadores. En cambio, cuando descubrimos que Dios es todo, todo, entonces recurrimos a Él para todo. Y así como la primera cosa importante para descubrir el amor de Dios es la adoración, la otra segunda cosa es el servicio. Porque del amor a Dios, ¿qué nace? El amor al prójimo. ¿Por qué tanto egoísmo entre nosotros? ¿Por qué tanta gente que vive sola, que no quiere que nadie la moleste? ¿Por qué tantos matrimonios que no se abren a la vida? Porque los hijos, dice, son mucho trabajo, son un problema. Sí, mirá el problema que tenemos en España ahora por cerrarnos a la vida, por no permitir que nazcan los niños. Y esto está tocando ya los intereses económicos del país. Porque, ¿cómo se van a mantener las pensiones si no tenemos gente? Fíjense cómo Dios nos habla en el idioma que nos duela, en el idioma que le podamos entender. Esto es fruto del egoísmo. El egoísmo del que no quiere servir a otro, no quiere donarse a otro, no quiere darse a otro, quiere una vida fácil, cómoda, apetecible, yo a mi aire, yo a mi gusto y mucho yo-yo. Mucho yo-yo y poco Dios y menos tú. No sé si me pasa por la cabeza, ¿vieron esa gente que se casa con el gato? Madre del perpetuo socorro, se casa con un gato. Bueno, de hecho, hay gente que tiene más perro que hijo porque los perros no le recriminan tanto cuidado como los hijos y le dan mucho cariño. Ahí también hay egoísmo. Con lo bonito que son los perritos, a mí me gusta, pero no una cosa en vez de la otra. Aquí los vemos, vienen al santuario y lo traen, yo me voy corriendo a bendecir al niño y encuentro un perro, es un cochecito, vienen en el cochecito y dicen, ay, qué bonito una familia con niños, ¿no? No, viene el perro. Bueno, lo dejemos ahí porque si no empiezo a hablar en argentino y me van a correr. Entonces, ¿a qué voy? Lo que el Papa ha dicho hoy día, adoración a Dios, reconocer que Dios es más que vos, reconocer que Dios sabe lo que necesita. Cuando te quiere dar un hijo, sabe lo que necesita y cuando no permite que lo tengas, también sabe lo que hace porque Dios es más que tú y que yo. Esto es lo básico. Dios sabe lo que hace. Eso se descubre en la adoración y en esta adoración nace el servicio, la donación, la solidaridad y la caridad con el prójimo, sobre todo con los más necesitados. Le pidamos al Señor que selle en nosotros este primer mandamiento de la ley con el segundo que es semejante al primero como nos dice la palabra para ayudarnos a crecer hoy en nuestra fe.